Nuestro equipo periodístico también abordó a Fabio Valencia, mandatario de Pelaya, quien entre varias cosas priorizó la atención al gremio maicero y al sector agrícola de su municipio. Hoy nosotros como municipio de Pelaya son muchas las necesidades, lógicamente, pero nuestra política está enfocada más hacia la parte social. Tenemos una comunidad campesina hermosa que hoy padece por problemas del precio en el tema del maíz, por problemas de vías, por problemas de acceso. Tenemos una comunidad en los corregimientos también que no tiene acceso a agua potable. Tenemos muchas necesidades, tenemos una ciénaga hermosa que requiere también la inversión en temas turísticos, pero también en temas productivos. Tenemos una comunidad con grandes valores y con grandes arraigos culturales que hoy merecen también proponer un turismo cultural, proponer también el fomento y la divulgación de estas actividades culturales. Entonces son muchos los temas que traemos hoy para plasmar en este plan de desarrollo departamental. Informamos con Independencia y Calidad.